Vamos a cantarles amigos una melodía que un camarada de aquí de Houston la grabó hace años y la hizo popular por donde quiera También donde él se encuentra también aquí de esta canción para Big Blue Me piden que me aparezca de tu alma Y que deje tu momento de hablar Es imposible burlarte de mi mente Me dan ganas de llorar y de besarte Si vives en el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adoro eternamente Cantar a la palomía del baile Si vives en el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adoro eternamente Es de Paraguay sin fuente Es una melodía que grabó hace muchos años Un esfuerzo por su mano Que me aconseja y me aconseja en tu corazón Que te olvide y de que te deje Que te acuerde y me cae trae ti Pero yo no puedo hacerlo Porque el ser no quedó Hasta sé que es un pecado De jugar por el lado Pero aún desvuelve todo Muchos días de Dios Que te adoro eternamente Y te adoro eternamente Y me aconseja en tu corazón Otro es suerte para mi mamá, que me ordena el corazón, de quererte y perdón a mi ser, aunque pierda el corazón. A la Demi, Álvaro y Susi, a la Big Rick, a la Ángela y Vivi, a la Sandra. A la Demi, Álvaro y Susi. A la Demi, Álvaro y Susi. A la Demi, Álvaro y Susi. Si borracho es todo, es por sentimiento, es por un capricho vivir sin ti. A la Demi, Álvaro y Susi. A la Demi, Álvaro y Susi. A la Demi, Álvaro y Susi. Hasta que Dios se acuerde. A la Demi, Álvaro y Susi. 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 A la Demi. A la Demi, Álvaro y Susi. 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 Gracias por ver el video.